Dime por qué dejaste que me enamorara de ti Cuánto tiempo estuviste entre mis brazos Que ya me sentía el dueño de tu amor Junto a mí caminabas paso a paso Creando grandes sueños entre los dos Era ser un sentido exacto de mi vida Y jamás llegué a pensar que te marcharías Dime por qué dejaste que me enamorara de ti Si no encontraste lo que buscabas en mí Dime por qué fingiste que me amabas Te juro que yo no me lo esperaba Dime por qué después de tanto me haces sufrir Tan solo un beso bastaba para hacerme feliz Dime si te encontraste otro cariño Entenderé si no eras mi destino Dime por qué Junto a mí caminabas paso a paso Creando grandes sueños entre los dos Era ser un sentido exacto de mi vida Y jamás llegué a pensar que te marcharías Dime por qué dejaste que me enamorara de ti Si no encontraste lo que buscabas en mí Dime por qué fingiste que me amabas Te juro que yo no me lo esperaba Dime por qué Menos fuerte tanto me haces sufrir Tan solo un beso bastaba para hacerme feliz Dime si te encontraste otro cariño Entenderé si no eras mi destino Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué